Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, tal cual nosotros decíamos al principio del programa que vamos a tener la agradable visita del senador por la provincia, Duarte, el licenciado Franklin Romero, un día comenzando una semana con plato fuerte, iniciando un mes de noviembre, iniciando un reto que tiene la República Dominicana que precisamente el día de hoy se inicia y es este año escolar. Un reto que nunca ha visto en la historia de la educación, no solamente en el país, sino en gran parte del mundo, porque hoy se inicia el año escolar de manera virtual. Es un reto que tenemos los dominicanos y las autoridades de educación de enfrentar y que sea de manera exitosa. Hoy con nosotros el senador por la provincia, Duarte, el licenciado Franklin Romero, a quien nosotros una vez más les damos la bienvenida a este contacto diario. Senador, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hoy lunes, inicio de la semana e inicio del mes de noviembre. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días al señor Romero, doctor Romero, a distancia. Y muy buenos días a todo nuestro pueblo que nos ve a través de su televisor. Qué bueno, Franklin, gracias por estar con nosotros. Franklin, seguimos nosotros viendo un senador preocupado por lo que son las cosas de la provincia Duarte. Franklin, involucrado en las cosas directamente que pudieran, como yo digo siempre, enrumbar a San Francisco de Macoricio y la provincia Duarte por ese camino tan deseado que es el camino del desarrollo. ¿Cómo continúa Franklin su gestión como senador en pro y en beneficio de la provincia Duarte? Ya cuando se llega a cierta edad que uno pasa de los TAT, como nosotros nos conocemos, pues sabemos que el tiempo pasa muy rápido y no podemos esperar a cosas que podemos hacer hoy y no hay que esperar a mañana. Nosotros estamos trabajando arduamente para traer iniciativas, llevar iniciativas al Poder Ejecutivo para que cubra necesidades que tenemos acá. ¿Y qué es lo que estamos presentando? Soluciones. Buenos días, y justamente me siento muy satisfecho y quiero dar las gracias al equipo de arquitectos e ingenieros, comandado por el ingeniero Amado Ten, un gran equipo que formamos a petición del señor presidente Luis Sabinader, para presentarle un proyecto que se llama RRR, se llama Recuperación, Reingeniería y Remorzamiento, que trata de rescatar, recuperar todas las infraestructuras que tenemos acá, que se han construido en un tiempo con un objetivo y ese objetivo no ha sido logrado o ha sido abandonado. Pues le presentamos ese proyecto al presidente y me dio luz verde para trabajar. Si Dios lo permite, con la anuencia también del presidente y del pueblo que esperamos que lo acepte, pues en este año 2021 nosotros estaremos inaugurando obras que han sido solicitadas por este pueblo por muchísimos años y no habían sido logradas. Obra de envergadura, obra de importancia, pero que también viene a importantizar lo que es San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Nosotros que hemos sido abandonados por todos los gobiernos que hemos tenido casi en su totalidad, pues por primera vez estamos haciendo algo para que se pueda importantizar esta provincia, que debe ser la tercera en importancia y es la séptima octava que aporta al PIB, al Producto Interno Bruto, por lo tanto debemos recibir mucho más de lo que estamos recibiendo. ¿Podemos, Senador, mencionar algunas de esas obras que están involucrantes, ese proyecto que usted ha presentado al presidente de la República? Lo que yo he destinado es una reingeniería de remozamiento, recuperación y reingeniería. Nosotros tenemos las instalaciones de Inéspre, que está totalmente abandonada, pero una muy buena instalación que está en muy buena condición y un espacio excelente. Y nosotros estamos dividiendo lo que es esa infraestructura en cinco locales para abrigar cinco instituciones. Nosotros pretendemos, en la tercera parte de esa infraestructura, construir una fortaleza para el Ejército. En la parte próxima, que es la tercera nave, nosotros tenemos ahí construir lo que es obra pública, Intran y Dijeset. En el edificio que también está ahí, pues también ahí vamos a poner las oficinas técnicas de Inéspre, entre otras cosas. Pero también tenemos el espacio para llevar allí el sistema de emergencia 911. Con eso nosotros ubicamos todo en un solo lugar, pero recuperamos esa infraestructura que está ahí. También tenemos, en obras públicas, pensamos llevar ahí la dotación de los bomberos. Y obra pública, llevarlo allá a esas instalaciones. Igual el Ejército, llevarlo aquí a esta nueva fortaleza. Y la cárcel, la cárcel que está en el centro de la ciudad, que es un hacinamiento total, que creo que es lo más importante. Porque ahí tenemos 611 presos hoy día, internos, con capacidad para 140. O sea, hay un hacinamiento total. Y ahí está todo el mundo ligado. Por lo tanto, nosotros tenemos, el 70% de los internos que tenemos acá en San Francisco de Macorís, no son de la provincia de Duarte. Son de todo el país. Pretendemos llevar esos internos, como dice la ley, cerca de sus familiares, en prisiones o en centros que están donde ellos son. Y lo que nos toca a nosotros, llevarlo al azulito, como le dicen, a Vista del Valle, en el nuevo sistema penitenciario. También tenemos, cuando tengamos ya esa fortaleza libre, entonces pensamos construir ahí lo que es la Escuela de Bellas Artes y parte de Cultura. Porque no va a ser la Plaza de Cultura, sino la Escuela de Bellas Artes, pero ahí vamos a construir un auditorio para 450 personas y un anfiteatro para 600 personas. Luego tenemos, desalojar todas las personas que están en el barrio azul, en el literal del río Jaya, que siempre son afectados por las inundaciones, y la construcción de unos 128 apartamentos. Cerca de ellos, cerca de su habitad, que lo vamos a tener, ya tenemos ubicado el terreno que es del Estado. Ya tenemos las, en el, en el, en el, nos vamos a desalojar, ahí tengo un mirador de casi 900 metros, desde el puente hasta donde van a estar los apartamentos de ellos. En ese mirador, que es donde está el barrio azul, ahí nosotros vamos a tener una clínica UNAT, ahí vamos a tener una dotación de la policía, ahí vamos a tener un parque con todo tipo de, incluso tenemos el gimnasio al aire libre, tenemos juegos de niños, tenemos una cancha de basquetbol. Es un proyecto muy ambicioso que viene a dar calidad de vida a todas las personas del barrio azul, Santa Ana y demás. Entonces, como te dije, Bellas Arde en la fortaleza, la fortaleza en Inéspre, obra pública detrás de Inéspre, los bomberos donde está obra pública actual. Es una reingeniería que le va a contar al Estado ¿cuándo? Nosotros estamos hablando que vamos a hacer toda esa reingeniería, sin los apartamentos del barrio azul con 300 millones de pesos. Franklin, senador, estamos viendo que nuestro senador está trabajando en consonancia tal cual lo está haciendo el presidente Luis Abinarata en este momento. Yendo a los lugares, no con visitas sorpresas, sino yendo a los lugares e identificando cuáles son las prioridades. ¿Es esa la misma línea que sigue el senador? Y otra pregunta ahí mismo. Ya usted ha dicho que el presidente de la República tiene conocimiento de ese proyecto. La reacción del presidente cuando el senador de la provincia de Duarte ha ido con esa propuesta, presidente. Estas son nuestras prioridades y eso es lo que necesitamos en nuestra provincia de Duarte. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente? Totalmente positivo. A tu primera pregunta estoy trabajando acorde con la línea del presidente Luis Abinadel. Porque creo en él, creo en su política de gobierno, creo en los ideales que él tiene y creo en el cambio que él quiere hacer. El presidente no solamente... Yo te puedo decir que yo le presenté al presidente esta idea hace unas tres semanas y me dijo tráeme eso el martes. Fue un viernes que estábamos juntos y me dijo tráemelo el martes. El martes cuando yo fui, lo que hice fue que le plasmé la idea sobre su escritorio. Y me dice ¿dónde están los planes? ¿dónde está el presupuesto? Le dije ah, no lo traje. Y dice tráemelo. Le digo en una semana se lo traigo. Ahí es cuando entonces involucramos al ingeniero Amado Tem. Convocó un equipo de arquitectos e ingenieros, cada equipito en cada proyecto. Mañana a las 10 de la mañana ese equipo junto conmigo estará visitando al señor presidente. Mañana martes. Mañana martes a las 10 de la mañana. El presidente me llamó anoche a las 10 de la noche para decirme el martes te espero a las 10. Tráeme el plan, el presupuesto y tráeme el equipo para que me presente todo el proyecto. O sea, estoy muy positivo. Creo que con Dios delante vamos a tener un cambio acá. Pero no solamente eso. Ayer subimos hasta Tabalero a inspeccionar la carretera que se construyó hace unos 5 años. Que ya tienes uno de rique, que ya no permite que esas personas, esos productores que tenemos allá, que son grandes productores, pues puedan traer sus productos acá porque se desricó la carretera. Bueno, hicimos una inspección y ya mañana en la tarde también estamos sentados con la OSAED para que nos dé la información de ese contrato que se supone que son unos 15 kilómetros y solamente se ejecutaron 6 kilómetros. Esa es parte de la labor que estamos haciendo y estamos muy positivos. Creo que vamos muy bien. Ahí está el doctor. Una pregunta, Víctor. Adelántese. Hay algo que me preocupa y es algo que yo creo que Franklin también lo ha tocado. Y es la zona franca. La zona franca que es prácticamente un criadero de chivo y de perro y alengo deambulando por esa zona. Y es un ente muy importante para la región principalmente, San Francisco de Macorís. ¿Qué idea o qué cosa tiene el senador para esa área y para poner a funcionar lo que es la zona franca? Que en su momento en San Francisco de Macorís fue algo muy importante. Sí, muchísimas gracias, doctor Romero. No quise tocar la zona franca porque es un proyecto que tengo aparte. Es un proyecto que lo inicié antes de presentar este proyecto al presidente. Ya que Proindustria, que es el que tiene el parque de zona franca, invité al director, vinimos acá y nos autorizó y nos dio también la anuencia de que íbamos a reabrir la zona franca. Nosotros empezamos el remozamiento del frente de la zona franca gracias a la ayuda del alcalde Siquio NG y ya estamos haciendo el levantamiento. Hoy empezamos ya a pintar lo que es el frente de la zona franca. Ya tenemos inversionistas que se han acercado a nosotros, los hemos llevado a la dirección de Proindustria. Y tenemos ya cinco inversionistas que vienen aquí. Tenemos una compañía de plástico, tenemos una compañía de colchones, tenemos incluso aquí, aquí local, tenemos un empresario que está solicitando una nave. Creo que a principio de año vamos a tener las naves que están ocupadas, si Dios lo permite. Una cosa importante, uno de los problemas que hemos tenido con la zona franca ya es que los empleados decidieron dedicarse al motoconcho. Porque le deseaban beneficio y el motoconcho ahora ya es demasiado. Por eso pensamos atraer a esos jóvenes, hombres y mujeres para que vengan a la zona franca. Porque es muy importante cuando tú eres un empleado, aunque gane menos que te puede ganar con un motoconcho, no cuenta con un seguro. Y el seguro es muy importante para toda la familia. La zona franca también se va a reabrir. Pensamos que vamos a construir 10 nuevas naves y vamos a relanzar. Es un proyecto que también viene el presidente con Proindustria, con todas las zonas francas. Y nosotros no podemos quedar atrás, ya que la zona franca de San Francisco de Macorri fue la primera que se estableció en el país. Por lo tanto, estamos cubriendo todo. Sabemos que los inversionistas tenían miedo en venir acá por los diferentes huelgas que se hacían, por el agua que se inundaba la zona por ahí detrás y la mano de obra que no la teníamos. Por eso fracasó la zona franca, entre otras cosas. Pero ya estamos conviviendo, estamos tratando de sacar a nuestro pueblo, a nuestra provincia hacia adelante, tanto los grupos populares como los empresarios y demás. Estamos trabajando para que tengamos un San Francisco de Macorri en total desarrollo. Eso a nosotros nos satisface y nos llena, nos sigue llenando, Sergio, amigos televidentes, de mucho optimismo, porque esto no son discursos de campaña. Está hablando el senador de la provincia de Duarte, que está dando pasos agigantados para que realmente todas y cada una de esas cosas que él acaba de enumerar se puedan materializar. Además, lo más importante, después de su gestión, es que ya el presidente de la República tiene pleno conocimiento de todo eso. Víctor, Víctor, al senador, también que nos hable sobre las construcciones de los multiusos deportivos. Sí, él anunció que está para el 2021, que es en el área deportiva, pero qué pena. Sí, se vería que son muchas cosas juntas, pero como yo digo, estamos en el inicio del gobierno, estamos todavía en la pandemia y ahora que tenemos que depositar todas esas iniciativas, para luego, cuando pase esto, ya tenerlo ya aprobado en el Senado. Depositamos una resolución en el Senado solicitando al Poder Ejecutivo la construcción de multiusos en toda la provincia de Duarte. Tenemos ya identificados cinco multiusos que se van a construir a través de la Comisión de Desarrollo Provincial, de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, entre otros. Pero algo muy importante, que quizás es más importante que todos los proyectos, y es el saneamiento de la cañada grande. Ese es un proyecto que lo estamos manejando junto al INDRI, al ingeniero Olmedo Cava, y estamos buscando incluso los fondos internacionales que están para poder nosotros realizar lo que es el encajonamiento total de la cañada grande. Y no solamente eso, que es un proyecto muy ambicioso, que es crear un boulevard desde los chiripos hasta los rieles, que va a pasar por encima de la cañada grande. O sea, la cañada grande es una necesidad de hacer que tenemos porque está identificado con la salud del pueblo. La cañada grande es un foco de contaminación y nuestros niños en todos los alrededores y todo el que pasa por aquí, por San Francisco de Macorís, percibe los malos olores que tiene esa cañada, ya que tenemos que educar también a nuestra gente para que sepan que las cañada es para manejar agua, no para manejar desperdicios. Senador, soy de lo que he acuñado siempre, y en múltiples ocasiones me he hecho eco de esta situación, y qué bueno que hoy lo tenemos a usted como uno de nuestros representantes genuinos. Siempre he dicho que la provincia de Duarte o la región del Nordeste ha estado huérfano de tener una voz donde se toman las decisiones en este país. Y le decía, va a ser reciente, cuando la última vez que usted estuvo aquí en el programa, de que entendíamos nosotros que precisamente este es el momento donde nosotros estamos llamados a tener una voz donde se toman las decisiones, por las transformaciones que en este momento están llamadas a diversas instituciones no gubernamentales, como por ejemplo la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia, instituciones donde nosotros históricamente posiblemente no hayamos tenido una representación. Precisamente en este momento tenemos un candidato que aspira a ser parte de la Cámara de Cuentas, tenemos por ejemplo a Ramón Antigua y quisiéramos saber el ánimo de nuestro senador de la provincia de Duarte con respecto a la posibilidad que pudiera tener nuestro Ramón Antigua de ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La identificación, ya que hemos visto que múltiples instituciones, Universidad Católica Norestana, la UAS Recinto San Francisco, Colegio Dominicano de Abogado, el Colegio Médico Dominicano, el CODIA, diversas instituciones se han identificado con esta posibilidad que tiene nuestro Ramón Antigua para ser una de la Cámara de Cuentas. La opinión de Franklin Romero como senador de la provincia de Duarte. Pues mira, tanto la Cámara de Cuentas como los aspirantes a la Junta Central Electoral que tenemos de acá, de la provincia de Duarte, pues nosotros hemos ido mirando todo su currículum y veo que muchos tienen la capacidad, en su gran mayoría, para estar en cada una de esas instituciones. En lo que respecta al señor Antigua, contable, que ya lo conocimos cuando aspiró en las pasadas elecciones, fue uno de los mejores calificados. Quedó fuera, quedó fuera, lamentablemente, y ahora aspira de nuevo. Nosotros, como ciudadanos, apoyamos al señor Antigua. Y si nos tocase votar y estuviese en la terna, él puede contar con nuestro voto. No solamente eso, estamos llamando a los diputados para que vean su currículum, para que vean su hoja de servicio y lo puedan revitar. Como estamos en una democracia, y esa idea del presidente Luis Aminader, que haya independencia en los poderes del Estado, pues nosotros lo que hemos hecho es recomendar. Recomendar porque no podemos ser juez y parte. Entonces, ya cuando se logre la terna y el señor Antigua quede ahí, pues inevitablemente nosotros vamos a tomar en cuenta al señor Antigua. Muy bien. Senador, finalmente, sabemos que nos ha dado este tiempecito, porque son muchos los compromisos que tiene. Mira, pero no se habló del, oye, Víctor, no se habló del Palacio Senatorial que tenemos aquí en el San Francisco. Ya con eso acabamos de decir, en serio. Oye, ¿cómo es? Pero hay algo interesante, y es, señor senador, que en el día de hoy se inicia, yo hablaba de este reto que tiene el país, se inicia el año escolar de manera virtual. Un reto, tal vez mayor, en materia de educación que tiene la República Dominicana. Su opinión con respecto a esa acción que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Lo has dicho exactamente como es. Un reto. Lo nunca he visto, está pasando en la República Dominicana, en otros países por igual, pero nosotros que no estábamos preparados. ¿Por qué no estábamos preparados? No es porque no podamos hacerlo, sino por la distancia que vive cada uno de nuestros estudiantes, que la tecnología, el Internet no llega a todos, a veces la radio no llega, a veces la televisión no la pueden tener. Entonces es un gran reto. Un gran reto por el tiempo que se está haciendo. Es un récord en un mes tomar una decisión para empezar a comenzar el año escolar. Pero pienso que un 85%, 90% vamos a salir bien. Lo más importante es llevar la educación a cada joven, a cada niño. Y yo creo que está en la intención del Ministro Fulcal, está en la intención del Presidente Luis Aminadel, y está en la intención de todos los que componen lo que es el sistema de educación. Que nosotros necesitamos la participación de los padres, porque los padres van a ser los veedores, los realmente educadores también ahora, de esos niños, porque tienen que estar ahí vigilantes con ellos, ya que la clase les va a llegar a través de la televisión, a través de la radio, a través del teléfono, a través de una laptop, a través de una computadora. Y va a ser algo muy interesante. Ya yo lo he visto en la parte privada, y está funcionando. Nosotros esperamos que también funcione en la parte pública, que es un sistema donde yo le digo a la gente que no puede tener los hijos en los colegios privados, que el sistema público es tan bueno, quizá mejor, que muchísimo privado. Sin menospreciar al sistema privado, que es una gran necesidad que viene a cubrir a nuestros hijos. Más de 2.000.000 de estudiantes, con un presupuesto que alcanza los 194.000.000 de pesos, que la Minerva va a tener que buscar, porque lo que es el 4% solo le otorga el 50.000.000.000, 50.000.000, o sea que el Estado, el gobierno, ha tomado el reto por las manos. Así es. Finalmente, señor senador, la inauguración a lo que yo le he llamado el Palacio Senatorial. Algo que definitivamente cuando quienes lo visiten, entren a San Francisco, le va a impactar. ¿Cuándo se inaugurará el Palacio Senatorial? La Oficina de Gestión Senatorial. Pues nosotros nos sentimos muy satisfechos, ya que la familia Piña cedió a rentarnos esa propiedad, incluso a invertir en la propiedad, para que nosotros podamos lograr lo que tenemos. Hicimos un contrato de cuatro años, con renovable a cuatro años más, y parte del alquiler que tenemos que pagar, que lo paga el Senado a ellos, pues ellos lo están reinvirtiendo junto conmigo a lo que es el remozamiento de lo que era esa casa. Estamos muy satisfechos con lo que se ha logrado. Nosotros quisimos importantizar lo que es la entrada de San Francisco de Macorís, que se vea que aquí hay una representación, que se vea que aquí hay donde la gente puede ir, que sepa dónde está, porque esa Oficina de Gestión Senatorial es del pueblo y para el pueblo. Ahí nosotros vamos a tener no solamente la oficina, vamos a tener lo que se llama una yarda detrás, donde vamos a tener una gran cantidad de juegos infantiles para los niños cuando puedan ir allá con sus padres. También tenemos el patio, donde pensamos realizar atabodas colectivas para la persona del pueblo. Vamos a hacer muchas cosas positivas. Y respecto a la inauguración... ¿Y la unidad familiar? Sí, sí. Recordemos que desde ahí se va a manejar lo que es la cultura, lo que es el arte, lo que es el deporte, lo que es la parte social, porque nosotros tenemos fondos para darle una mano a la ciudadanía, a lo más necesitado, ayuda inmediata, lo que le llaman fondos de ayudas especiales, que algunos le llaman barrilito. Pues eso también permite que nosotros podamos tener esa oficina, que es de donde sale la renta de ese local. Si Dios lo permite, después de mañana, cuando concluya la reunión con el presidente, y él nos aprueba todo, nosotros vamos a invitar al presidente inmediatamente, que él lo tiene en agenda, venir para acá, que nos dé una fecha, aprovechar para inaugurar la oficina senatorial, con la presencia de él, anunciar todos los proyectos que vamos a hacer para la provincia, y también, como te dije, la zona franca, Romero, doctor Romero, es muy importante, porque está la entrada de San Francisco de Macorís, y todo el día que entra acá, lo que veía era un pueblo abandonado, y le voy a dar las gracias también a los empresarios de San Francisco de Macorís, al comercio, y en especial se lo voy a dar a Joy Asilis, que hizo esa entrada, que es una imagen, cuando las personas entran a Macorís, Joy Asilis no sabe el favor que nos ha hecho nosotros, los macorísanos, con esa entrada. Ahí se hace todo, películas, fotos de reportajes, todo, muy bien. La gente se casa y llega allí a tomarse la foto, entonces ahora vamos a tener una oficina senatorial, donde las personas no solamente van a buscar sus ayudas, hacer sus solicitudes, para nosotros gestionar, sino que también le vamos a realizar esas bodas, a esos muchachos de los barrios, a los estudiantes meritorios, a través de la beca, ahí vamos a honrar a todos los dominicanos, principalmente los duartianos. Bueno, senador, gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros una vez más en este espacio, sabemos de los compromisos que hay sobre todo hoy, así que gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El senador Franklin Romero estuvo con nosotros en el día de hoy, en la entrevista VIP de Contacto Diario. Vamos a una pausa, regreso, venimos con cinco minutos en contacto con los deportes, y nuestro compañero Ariel Núñez. Así que no le cambie, porque en breve estaremos de regreso con ustedes. Gracias.